Hola, ¿qué es lo que viene? Pues sí. Y aquí voy para allá. ¿Eran vos una mata de escaseo? ¿Eh? Ellos están aquí como nosotros. Ellos saben que tenían este camión dañado. ¿Por qué buscaron la unidad de nosotros? ¿Vale el caballero? ¿Vale el caballero? ¡Vale el caballero! ¡Vale el caballero! Ya, se derrumbó una mata de escaseo. Autocalizando. Autocalizando. ¿Cómo se dice? Autocalizando. Autocalizando. Tántico. Autocalizando. Maimon y Copay Próximo al puente número 1 Maimon y Copay Puente número 1 Puente número 1 Acompañado Acompañado Si Acompañado Acompañado